Lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario Del Evangelio del Señor San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provocan Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar Tened cuidado Si tu hermano te ofende, repréndelo, si se arrepiente, perdónalo Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe El Señor contestó, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera Arráncate de raíz y plántate en el mar y os obedecería Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy Bienvenidos hermanos y hermanas A este Chalet de la Esperanza Malera poder compartir con ustedes este momento, este encuentro, esta meditación con el Señor Y con todos y cada uno de ustedes que se dan la oportunidad de abrir su corazón para Dios Hoy quisiera tomar este relato bíblico del Evangelio de San Lucas Que nos plantea tres realidades muy particulares Primero el escándalo, segundo la ofensa y tercero la fe En el primer caso, hablando del escándalo Jesús nos coloca a nosotros de frente a la realidad del mal El mal es inevitable, va a acontecer en nuestra humanidad, se va a realizar en nuestra vida Y todos lo vamos a experimentar en diferentes niveles y en cualquiera de nuestras dimensiones y ámbitos particulares Pero que es lo importante del relato Es entender que ustedes y yo podemos comenzar a evitarlos ¿Y cómo? Tomando conciencia de que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones tienen consecuencias Por eso Jesús hoy va a buscar exigirnos a todos y cada uno de nosotros Pero especialmente en el trato con los más pequeños Con los más indefensos, con los más frágiles Con aquellos que son rechazados, marginados de la sociedad Y por eso el relato bíblico va a hacer tanto énfasis Para que ustedes y yo tomemos las medidas pertinentes ahora que podemos Porque ustedes y yo a partir de las decisiones A partir de un ejercicio voluntario, consciente y libre Podemos ayudar a reconstruir la vida de las personas Haciendo de nuestra vida inspiración Inspiración para ellos, inspiración para otros Que nuestra vida se convierta en un impulso Como la oración Que se eleva continuamente a Dios Que todo lo que hagamos sea en nombre de Dios Se dirija a Dios y venga de Dios Y que todo sea para impulsar a los hijos de Dios Va a buscar siempre lo que Él desea Lo que Él quiere, lo que Él busca Él siempre va a buscar lo mejor para todos y cada uno de nosotros Él nunca va a buscar la injusticia Él siempre va a buscar la plenitud, la realización La autotrascendencia de las personas Él va a buscar que ustedes y yo Lleguemos a la felicidad plena Que sólo se encuentra en Él Pero para ello hay que comenzar a transformar Nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones Y eso implicaría tomar conciencia en que estamos fallando Y que es lo que muchas veces le hace daño Especialmente a los más pequeños A los más indefensos, a los más marginados Primero Segundo, la ofensa Todos somos conscientes Que muchas veces nos dejamos llevar por el mal En esta misma segunda lógica Pero el mal va a aparecer Y ustedes y yo tenemos la tarea De aprender a reconocerlo De aprender a enfrentarlo De aprender A superarlo Y así como ustedes y yo lo hacemos También nuestros hermanos están en el mismo camino ¿Y por qué? Porque el Señor va construyendo nuestro carácter Nuestra madurez Nuestra identidad cristiana Nuestra experiencia de Dios Nuestra experiencia de fe A tal punto que cada paso Que ustedes y yo vamos alcanzando Que vamos subiendo Es un momento para ir reflexionando Que ya no somos los de antes Y ahora somos personas mucho mejores De lo que antes éramos Y por eso el perdón es tan fundamental Tan necesario en la vida de un creyente Porque es ayudarle a entender Que va creciendo Que va avanzando Que hay equivocaciones Pero va mejorando Se va transformando Que ya no es el que fue ayer Hoy es una persona totalmente distinta Y ojalá ustedes y yo Nos acostumbráramos a pensar así Lo que pasó ayer no es lo de hoy Eso ya pasó Hoy vivimos un presente Y este presente nos va ayudando a entender Que vamos a ser mejor de lo que fuimos ayer Y mañana seremos mejor De lo que hemos sido el día de hoy Y acostumbrémonos a pensar así Y si nos equivocamos en el pasado Sí, pero ya pasamos Superemos eso Pasemos página Y démonos la oportunidad de avanzar Es el planteamiento de Jesús No nos estanquemos No hagamos de nuestra vida Y de los problemas Y de las crisis Un ancla que no nos permite avanzar Avancemos Por eso la necesidad de decir Lo siento Y la necesidad de recibir el perdón Y de aprender a perdonarlo Y la tercera La realidad del escándalo Supone entender que esto parece imposible Pero aquí es donde Jesús Les va a decir a los discípulos Que piensan que esto es imposible Y le dicen al Señor Aumentanos la fe Y aquí es donde Jesús les dice No tengan miedo Esto es posible Lo imposible Dios lo hace posible Y por eso ustedes y yo Estamos acá Porque Dios marca la diferencia Porque Dios reconstruye nuestra vida Porque Dios nos ayuda a empoderarnos De nuestra propia existencia Y entender que las decisiones Las acciones La forma consciente Libre y voluntaria En la que ustedes y yo Vamos reflexionando Sobre nuestra vida Sobre las relaciones interpersonales Sobre la relación con Dios La relación con el mundo Y la relación con cada una De las cosas que la creación Nos va colocando en el camino Supone que ustedes y yo Entendamos que todo es posible Siempre y cuando estemos unidos ¿A quién? A Dios Y es lo que Jesús le busca enseñar A sus discípulos Por eso ojalá supiésemos La fuerza La convicción La certeza De lo que es creer El acontecimiento de Dios En la historia humana Y la respuesta que Dios espera De cada uno de nosotros No hay que tener miedo Todo esto es posible Podemos transformar Nuestras malas acciones Podemos aprender a superarnos A avanzar A crecer Y a no estancarnos Y eso solo se logra Cuando aumentamos nuestra fe Cuando tenemos la certeza De que Dios hace que lo imposible Se haga posible Solo hay que dar el paso Solo hay que dar la respuesta Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!